Osama, ¿cómo te fue con el doctor? ¿Por qué le quitaron los parches? ¿Puedes ver? Pues... Apenas veo puras... Sí, ya empecé a ver... Y así termina este encuentro amistoso del Celta con gol de Fermín Sagredo y dos goles del dueno Vallejo con la firma del argentino Nelson Coppola. ¿Y si le marco a mi chamaco? ¿Tú crees que es lo mejor, tita? Yo creo que en estos momentos Rey quiere estar solo. No, pues es que yo siempre estoy ahí con él, apoyándolo, y ahora estoy yo bien lejos y a lo mejor me necesitaba, ¿no? Hola, ma. ¿Qué haces? Pues aquí, viendo que todo esté bien en tu cuarto. Ok. Oye, ¿sí te acuerdas, no? Que hoy cumplo dos meses de estar limpia. Bueno, pero si te acuerdas que para celebrar tienes que cumplir un año, ¿no? Bueno, y no se supone que ustedes como familia tienen que apoyarme en todo esto de mi recuperación. Me quedé pensando y creo que una buena forma es comprándome un viaje a España. Ah, ¿para que vayas corriendo a ver a Rey? No, que te mande el boleto él. Yo no pienso solo apagar esa relación. Mi amor. A ver, mijo, ¿por qué no me contestas? Pues si tengo un rato hablándote, ¿cómo te fue en el partido? No estoy de humor, jefa. Hoy todo me salió mal. A ver, mijo, pues tienes que entender que no todas las veces se puede ganar, pero no pasa nada. No quiero quedarme solamente en el intento. Lo mejor me falta nivel. A ver, no, mijo, ¿eh? Tú eres el mejor jugador. Lo único que sí te puedo decir es que pues yo te vi y estabas como sufriendo el partido, mijo. No, disfrútalo. Mejor hablamos luego, ¿eh? A ver, no, 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 chamaquito, ¿eh? Tú no me vas a colgar y ahorita mismo me vas a decir qué es lo que te pasa. No voy a estar llorando contigo cada vez que me pasa algo. Ah, no, pues si para eso soy tu madre, ¿eh? Mientras esté yo viva, a mí me vas a decir que te pasa y yo te voy a ayudar las veces que se pueda. La verdad, me siento muy solo. No era lo que yo esperaba. Quiero ir unos días a México a abrazar a Tati y a Frida. A ver, mijo, ¿qué te están tratando mal allá o qué? Es que tal vez me quedó grande la camiseta. Lo que más me duele es que te falle. Y a neta quiero renunciar. Ah, no, mijo, pues tú has luchado por esto toda tu vida y ahora, ¿qué? ¿Vas a renunciar así nada más? No, 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 mi chamaco, ¿no? No, no, es solo que... Perdón, jefa. A ver, mijo, ¿quieres que vaya para allá? No, ¿cómo crees? Con que me escuches es más que suficiente. Ya no soy un niño al que tienes que proteger de todo. No, mijo, pues yo... Yo sé que ya no me necesitas, pero, pues... No, jefa, yo nunca dije eso. Aunque tengas 100 años, yo siempre te voy a necesitar. Pero dame chance de resolver esto yo solo, ¿sí? Ah, bueno, mijo, pues así te eduqué yo para que sepas resolver los problemas. La neta sí me estaba rajando cuando terminé el partido. Pero pensé en todo lo que tú hiciste por nosotros para darnos de comer y dije... A la goma, ¿qué? Este tropezón es nada. Seguro que vas a estar bien, mijo. Te lo prometo. Prefiero que te sigas enfocando en lo del abuelo y en ayudar a Daniel. Pues lo del abuelo ha sido muy lento. Seguimos con eso y... Pues Daniel no lo metieron en el reclusorio, pero, pues, el caso sigue abierto. No, jefa, Daniel te necesita mucho más que yo. De verdad, no te preocupes por mí. Aunque a veces parezca un niño chillón, no pienso decepcionarte renunciando. Yo lo sé, mijo, yo lo sé. La sábila es buena para todo el cuerpo. Por eso esa pila ahora tiene desodorante. Que si se era eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Lo importante es que Todas las acusaciones En mi contra ya se aclararon Gracias a un vecino de Isabela Que vio cuando la fui a dejar En realidad no subió a su departamento Y él pudo declarar que En realidad Isabela No es una menor de edad Sino todo lo contrario ¿Y por qué mintió? No lo sé No, pues a lo mejor Alguien le pagó Para que echaran mentiras Para que te fregaran a mi hijo Tal vez Bueno Yo creo que están sacando Conclusiones demasiado rápido Hombre No hay punto de comparación Este partido rey Sí estuvo muy bien Al nivel Como siempre Pero en los pasados La verdad es que Como que veíamos Un rey más Tímido, ¿no? Como más No, no el mismo rey De siempre, pues Sí, pues es que rey Siempre tiene un as bajo el pie Tremendos duales, ¿no? No manches Sí, sacó La casta Me encanta verlo La verdad Mira, hablando del rey de Roma Ay Rey, ¿cómo estás? Vimos tu partido por internet ¿Qué partidazo, no? Estoy dando el mil por ciento Para estar al nivel Mira, aquí está Frida conmigo Hola, rey ¿Cómo estás? Estuvo bien padre Verte por internet Gracias, estoy aquí celebrando Estoy muy feliz Como ustedes saben Al principio La relación con el equipo Era muy, muy mala Pero poco a poco Con trabajo, esfuerzo Y dedicación Haciendo realmente equipo Me he ido adaptando Y hasta buenos amigos tengo Como en todo Era cuestión de que No perdiera las ganas De intentarlo Y me esforzó al máximo Hasta lograrlo Mira, Emiliano Aquí está la contabilidad De lo que va del año Y la lista de inventarios Perdón, pero esta contabilidad De inventarios, de existencias Y de lo que hemos consumido No coincide en nada Pues eso es claro Que no es cierto que error Alguien está sacando Emiliano dinero de la agencia Por supuesto Esto es muy, muy grave Mira La auditoría está por terminar Y nos la van a entregar De inmediato Si los resultados De la auditoría Arrojan esto mismo Los responsables No van a tener tiempo De corregir absolutamente nada Yo espero que así sea Y cuando encontremos A responsable, Emiliano Yo quiero proceder legalmente A estar a sus mismas consecuencias ¿Estás de acuerdo? Pues vi a doña Sarita Y me dijo que Se puso a llorar cuando vio Porque lo primero Fue la virgencita Pues claro Si es la mera meranda Que le compré El milagrito De volver a ver Sí Pues qué bonito Que ya pueda ver Mi hija Eso está bien padre Por cierto ¿Qué creen? Es que Gonzo Ya tiene mi vestido No sabes el gusto Que me da mamá Porque pues Como que sentí feo Que no ganara Mi concurso Para la aerolínea Se me dijo Quique Que le habían echado Muchas ganas Pero pues bueno Yo siento que Gonzo La verdad Tiene muchísimo talento Como rey Lo tiene para el fútbol Pues él lo tiene Para diseñar Y todas esas cosas Y ya vi tu vestido Y está increíble Pues me les caso Ay malito Otro deje Ay bueno Beba Pues el tercero Es la vencida ¿No? Ajá ¿Y eso? Es mi manera De decirte Que quiero Que estemos bien Que las cosas funcionen Y ya lo pensé Mi amor Te amo Quiero estar contigo Ángela Yo no soy El hombre Que tú necesitas Bueno Pero no exageremos Acepto mi culpa De no haber creído En ti, Daniel Vamos a ver Cómo lo arreglamos Ahora en el viaje Pensé las cosas Estuve dando vueltas A todo y Ángela Nos precipitamos Tú sabes que sí Yo creo que lo mejor Es que nos separemos Te dije Que no abusaras Con las facturas Y te valió Ahora corremos El riesgo De que nos metan A la cárcel A ver Mija Que no nos auditen Y eso Yo no entiendo Pues tú dime ¿Qué quieres que haga? A ver Lo único que te pido Es que convenzas A tu hijo De que regrese Con Valeria A ver No te entiendo Yo a ti Era lo que tú No querías Que estuvieran juntos A ver A ver ¿Qué no entiendes? Si Rey Anda con Valeria Va a convencer A su mamá De que no nos encarcelen A ver Mi reina Te voy a explicar algo Pero él es mi hijo Yo soy su padre ¿Tú crees que va a ser Algo en contra de mí? ¿Entiende? Ay, Waldo Por favor Entiende tú Tú no entiendes nada Tu hijo te aborrece ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué me puedes decir esto? ¿Ese es tu nivel De compromiso? ¿El primer problema Y sales huyendo? Ángela Es que yo no estoy huyendo Estoy siendo honesto O sea, no vamos A ningún lado Por favor Me equivoqué Entiéndelo ¿Por qué eres tan negativo? Podemos salvar lo nuestro ¿Por qué no quieres intentarlo? Es que no se trata De intentarlo Ya lo intenté Ya lo intentamos O sea, no podemos Estarnos mintiendo Ángela Por Dios No vamos a ningún lado ¿Y no hubiera sido mejor ¿Y no hubiera sido mejor Que me hubieras dicho esto antes? Porque no lo sabía Antes de que nos casáramos Ángela Antes de que decidieramos Tener una vida juntos No lo sabía Escúchame No sabía No sabía ¿Qué quieres que haga? No te habla de cristal Perdóname Es lo que siento No nos podemos engañar Ya no diga verdad Acierta que es por ella Que me estás dejando ¿Di? ¿Di que es por tinta Que me estás dejando? No es cierto Dilo, hola Dilo, imbécil